Música 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 Y ahora viene, la pretensión de los señores. Aquí está, la lotería de campo Priseña de Huepa. Huepa, huepa. Huepa, compañeros, a Huepa. Huepa, compañeros, a Huepa. Huepa, compañeros, a Huepa. Perla Negra, de Ligo Veracruz. Música que escuchan ustedes a través de la radio, a través de nuestros videos, a través de todas las redes sociales. Toda la música que se distribuye para México y Estados Unidos. De la música de Rima Impactante de Perla Negra. Por primera vez aquí en Rancho Nuevo. Mandamos un saludo con mucho gusto a todos ustedes aquí en la Zona TV. Saludos cordiales para toda la gente que nos acompaña. Y a todos los que escuchan y tienen un disco de Perla Negra desde hace muchos años. Desde 1979 hasta la fecha. Aquí estamos con la música de Rima Impactante de Perla Negra de Ligo Veracruz, México. Todos nuestros éxitos esta noche para que todo mundo se la pase bien y baile la música del ritmo impactante de Perla Negra. ¡Much habe. Música Vamos a la gente bailando. Mi rechazo de los Mohamed Roι. ¡Muchas bradadores! ¡Muchas bradadores! Volvamos nuevamente con ustedes. ¡Muchas bradadores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir! ¡Fía del himno! ¡Ejercito! ¡Vamos a hacer mal! Bueno, vamos adelante con la música Lo único que no me gusta es que este hombre anda bailando solo No habrá alguna dama que quiera acompañarlo a bailar, por favor Y tiene los pasitos acá bien bonitos Pero no es mariposón, luego se vio que este es macho Este es macho Bueno, macho menos, macho menos Pero están vendiendo sus buenos pasitos acá con todo No, 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 tampoco macho de lado, tampoco, no, no A ver, vamos a ver si vamos a tocar el balso Seguimos con la música tropical, lo que ustedes me digan Estamos a disposición de todos ustedes, de los novios, de la familia Y lo que me digan ustedes, con mucho gusto lo hacemos Menos ser mariposón Eso sí que no Eso sí que no Caliente, caliente, pero no Bueno, pues a mí también hay muchas canciones que a ustedes les gustan Que han escuchado a través de la radio, a través de muchas radios aquí en Valles La Panorámica Radio Mensajera Lleno de estaciones nacionales e internacionales Toda la música de Perla Negra de Ligo Veracruz Ahí en lo que me digan por ahí Ahorita me dicen los novios Mientras seguimos toda la música para quienes están aquí sentados Párense a bailar ¿Saben qué? Vamos a estar nada más hasta las 12 Porque está promocicado que va a haber lluvia fuerte a partir de las 12 para adelante Entonces vamos a terminar antes Así es de que les invitamos a bailar porque ya después se van a quedar con ganas Y ya nos vamos a ir Mañana tenemos que estar para ir a por Matutla Hidalgo Así es Señoras y señores El Brujo de Arjona Ritmo impactante Perla Negra ¡Anda! Sacoal 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 Hace mucho tiempo a visitar esa población Pero cuenta de que lo llamaba de miedo Hace mucho tiempo a visitar esa población Pero cuenta de que lo llamaba de miedo Dedicando y remanerio A solteros y casados Dedicando y remanerio A solteros y casados De vuelta en tu vida Que vuelva la vida Que salí puestos por el enviado Que vuelva la tuya Que vuelva la vida Que salí puestos por el enviado Primero señor абсолютно a los pilates Pero la gente respira en tu vida Que llevan el enviado Seguro tiempo a visitar esa población De vuelta en tu vida Que vuelva la vida Ésto hizo por el avión A solteros y casados De vuelta en tu vida Dedicando y remanerio A solteros y casados, a solteros y casados. Es la hermana tuya que va a ir para el día, que está dispuesto por el enviado. Es la hermana tuya que va a ir para el día, que está dispuesto por el enviado. Vamos a ver. Las hay nuevas que señores, y se enreda y se enreda. Las hay nuevas que señores, y se enreda. Las hay nuevas que señores, y se enreda. ¡Gracias! 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 Esteban Reyes ¿Qué tenemos ahí? Bueno, un saludo con mucho gusto de la Ocanaíto, el ritmo impactante Perla Negra para que todo el mundo se la pase bien Hay un tema que grabamos en un video para todos ustedes que está con nosotros y lo vamos a enviar y a ratito se lo volvemos a complacer con mucho gusto el tema para todos ustedes que están con el ritmo impactante Perla Negra. Después de esta melodía ya seguimos con el Vans, la Víbora, la Culebra y todo lo que sigue así es que vamos a invitarnos a todos a pasarla muy bien, a divertirse con la música. Y este se llama Cuando yo sea millonario, ritmo impactante Perla Negra de Nico Veracruz Y otro más Con el ritmo impactante Perla Negra Cuando yo sea millonario voy a poner todo el mundo a tus pies Voy a comprarte un palacio y a revelar tu patento de ser Cuando yo sea millonario por la que quieras tú vas a tener Voy a comprarte un palacio para que tú estés con un gusto a ver Te llevaré con un saldo de la venta para la que quieras por tu vecina Y te llevaré con la mesa Y te llevaré con un saldo de la venta Cuando yo sea millonario Cuando yo sea millonario te vas a vestir con la mano a mi canso Cuando yo sea millonario te vas a peinar cuando te redonda la suerte Cuando yo sea millonario te voy a llevar muchas redes y tu gano Cuando yo sea millonario te voy a indicar que sigas trabajando pero por mi hijo me sigo en la mano al canto y al canto y al canto de poder que me lo cambió cuando yo sea millonario te voy a decir que te arrastre y hacer un favor un saldo de la venta para que te haga para que te haga con el corazón y al canto te llevaré con la mesa y al canto y al canto y al canto te dejaré con un ruerro de amor cuando yo sea millonario cuando yo sea millonario te vas a peinar con una redonda la suerte cuando yo sea millonario te voy a llevar que me arriesgue y tu gano cuando yo sea millonario te voy a quitar que sigas trabajando pero permítame y al canto 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 pero tan pronto yo sea millonario te pongo si riempas que te beso y hacer cuando yo sea millonario te vas a vestir con la paloma en mi brazo cuando yo sea millonario te vas a peinar con una redonda la suerte cuando yo sea millonario yo te voy a llevar a la red de mi lugar cuando yo sea millonario no te voy a quitar de que sigas trabajando mi amor pero mientras párenle a la rodada a la rodada bailando con el ritmo importante de la negra con el ritmo importante con el ritmo importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!